Aquí hay un pueblo digno, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéntenos lo que nos cuente. El socialismo entonces, el siglo XXI, el mundo socialista, yo lo veo en cinco frentes de batalla contra el capitalismo y por el socialismo. El frente económico, el poder económico, hay que democratizarlo, al pueblo hay que transferirle poder económico. Los factores de la producción y el papel del Estado, sobre todo en los sectores estratégicos de la economía y un sector privado, eso sí, subordinado a un plan general, a una constitución, a unas leyes y a un interés general.